En este día doy gracias a Dios, y a ti mamá por ser la menor, por darme vida, amor y cariño, hoy te doy las gracias querida mamá. Amá por ser la menor, y a mi vida un regalo de Dios, para mí tú eres la mejor. Quiero que sepas, mamá, que te amo Y que por ti yo estoy aquí Tú eres más que mi mamá También un ángel en el reino de Dios Mamá, que por ti yo estoy aquí Y a mi vida un regalo de Dios Para mí tú eres la mejor ¡Gracias!